YUMBO, Garantía Colectiva Damos inicio a instalación a la Semana de la Juventud, en su 17ª versión, ya institucionalizada y reglamentada por la Ley 1622, donde en el municipio queremos implantar muchas actividades nuevas y diferentes, innovadoras. Entonces, por eso hemos apuntado a esta segunda versión de las Olimpiadas del Saber, donde se dio la primera versión el año pasado desde la Administración del Médico Fernando David Morgueitio. Y le apuntamos a esta segunda versión, le apuntamos a una capacitación foro por la parte de la Gobernación y el Programa Presidencial Colombia Joven, que envía a unos delegados para capacitar a líderes juveniles, aspirantes a los consejos municipales de juventudes y todos los demás que quieran participar y que quieran estar de pronto en esta tarde, el día de hoy, en el Instituto Municipal de Cultura. La convocatoria es abierta. El día viernes tenemos en el Centro Recreacional El Pulpo un descentralizado deportivo, un día de campo, un día picnic para ellos, donde vamos a tener presentaciones de artistas en vivo, vamos a tener piscina, water polo, recreo acuático, vamos a tener el primera vez torneo de paintball, vamos a tener lo que es también la segunda versión de la Copa de la Juventud, vamos a hacer un torneo relámpago, bolo y playa, una serie de actividades para encaminar a todos los jóvenes del municipio de Jumbo. Tenemos el día sábado un concierto de amor y amistad, vamos a traer los traviesos de salsa choque y todo, vamos a tener la participación de artistas en vivo de aquí del municipio, dándole la cabida a ellos, dándole la oportunidad para que ellos participen, mostrando su gran talento, sus grandes dotes artísticos. Ellos van a estar aquí presentándose y abriéndole a estos grandes artistas como lo son hoy en día, artistas jóvenes que son los de salsa choque y los traviesos. Hoy se llevó a cabo la realización de la segunda versión de las Olimpiadas del Saber, donde estas Olimpiadas básicamente lo que buscamos desde la Secretaría es incentivar a los jóvenes a competir en una sana competencia, en un fair play, donde compitan uno por el conocimiento y no por otras cosas tan malas que se han venido presentando por hoy en toda la juventud a nivel mundial. Entonces queremos incentivar y aportar nuestro granito de arena, incentivando a que ellos participen limpiamente, de la mejor manera, trabajo en equipo, que piensen en equipo, que se preocupen más por su futuro, por focalizarse más en sus cosas, en su educación, y dejar a un lado lo que es de pronto los malos hábitos y toda esta cuestión que nos lleva a no muy buenos caminos. Bueno, mi nombre es Esteban Gómez Anaya, mi equipo fue Carlos Loaiza, Julián Lozano y Daniel de la Cruz. Somos de grado 11, 3 de 11 y el de décimo. Bueno, pues preparación, nosotros apenas nos avisaron ayer, sin embargo somos un grupo estudiantil bastante capacitado y muy buenos lectores para poder presentar estas pruebas. Pues nosotros ganamos una tablet y ganamos un pequeño reconocimiento y pues estamos muy felices por haber ganado.